Caso 2. Conversión de una unidad compuesta Nota. Antes de leer esto, tomar en cuenta que hay un error en el caso 2 del manual. El factor de conversión hacia metros debería ser 1000 metros entre un kilómetro Pero en el manual se muestra erróneamente el factor de un kilómetro entre 1000 metros. Desarrollamos este problema para corregirlo y para mostrar cómo se simplifica. Es realmente intuitivo visto de la forma en la que lo mostramos. E5. Encuentre la velocidad en metros possegundo m barra s de un auto que se mueve a una velocidad de 80, 4 kilómetros por hora. Solución en este caso necesitamos dos factores de conversión, uno para convertir kilómetros a metros m y el segundo para convertir horas a segundos. Las definiciones son 1 kilómetro igual 1000 metros m 1 hora h igual 3600 segundos s De los cuatro factores de conversión que se originan de las dos definiciones escogemos estos 1000 metros entre un kilómetro y 1 hora entre 3600 segundos Con estos factores garantizamos la eliminación de los kilómetros y las horas. Multiplicamos los factores por la cantidad a convertir y el resultado es 80.4 multiplicado por la división de kilómetros entre hora es igual a 80.4 multiplicado entre la división de kilómetros entre horas por la división de 1000 metros entre un kilómetro por la división de una hora entre 3600 segundos igual a 22.3 por la división de metros entre segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!